En el universo hay miles de millones de galaxias. En nuestra galaxia hay miles de millones de planetas. Pero solo hay una Tierra. Todos y todas somos el cambio. Aprende sobre el consumo y la producción sostenibles. Tendrán mejoras económicas y medioambientales. Además de tener un impacto positivo en la salud y al alivio de la pobreza. Todo ello se traduciría en un aumento medio de los ingresos en un 11% en los países de ingresos bajos. Y un 4% en los países de ingresos altos para 2060. Día Internacional del Medio Ambiente 2022 Una sola Tierra